Un hombre muerto en una plaza aquí en la ciudad de Mendoza. Estamos hablando de la Plaza Chile. Las imágenes corresponden a lo que tempranito esta mañana estaba ocurriendo cuando llega al lugar la policía, por supuesto, y empiezan a hacer las actuaciones del caso. La justicia está investigando la muerte de una persona cuyo cadáver fue encontrado esta madrugada en la Plaza Chile de Ciudad. Fuentes policiales citadas por diario1.com.ar indicaron que sería una persona en situación de calle que suele dormir allí en ese lugar, en la plaza. Bueno, tenemos que decir que a simple vista no presentaría signos de violencia, pero todo va a ser remitido al cuerpo médico forense para determinar las causas del deceso. En forma paralela, la policía científica revisó la zona circundante para buscar indicios o huellas que puedan explicar lo sucedido.